Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor No valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote detrás De irse a alguien más y llorar De irse a alguien más y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Resgátame El sufrimiento El sufrimiento Oh, juro que es verdad No miento Que mi voluntad está en cambiar Pero solo yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma retará reparar Mi alma retará reparar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de enamorar que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Despiértame Resgátame E llorar No sirve de enamor No sirve de enamor No sirve de enamor Magistral, señoras y señores, duelo de titanes en el escenario.